Hoy hemos visto que ha salido en defensa de la China Como el novio que eres No, su novio no Todavía estábamos saliendo y yo ya he dicho Mientras que esté saliendo con ella La voy a proteger todo el tiempo que pueda Así me golpeé Y así me pase cualquier cosa Deja la bajada por el amor de Dios Y para qué subió Y para qué subió señor Uy ahí está Como la defiende Es lo mejor que le puede pasar a la China A los dos en la piscina no Ya Beba gracias Gracias Beba Control Digamos que el trato que tienen es prácticamente enamorado No lo pueden negar No, yo estoy enamorado de ella Y ella también creo de mí Sí, yo también Pero todavía no hemos formalizado nada Pronto Sin embargo los comentarios que he escuchado Es que tú deberías ser un poco más severo con Israel Porque Israel quizás abusa mucho de la China Porque él no ve que hay un varón Que la está defendiendo Porque cuando te pones a defenderla Te ríes también Como que estás jugando Tengo que seguir a esta línea Y le he dicho Si yo le estoy hablando Le dije que no toque Oye no, 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 no No, no, no Israel Cuidado, cuidado, cuidado No Cuidado, cuidado Ahí está Ahí está Muy bien, gracias Nico Lo que pasa es que hay veces Que sí jugamos Y hay veces que no Pero la mayoría de veces es no Por eso yo la otra vez ya me cansé Y le dije a Israel Que ya es hora de que Tiene que aprender a respetar a las mujeres Yo sé que Israel Fuera de todo es amigo de la China Pero hay veces que ya se pasa Y se excede Yo ahorita estoy saliendo con ella Y si quiero estar aquí Me voy a parar aquí Y la voy a defender Porque yo creo que ya es hora De que alguien te enseñe a respetar a las mujeres Ya pues ven defiéndala ¿Qué va a pasar? Begueta de ambiente ¿Qué va a pasar? Begueta Dime pues ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que yo te voy a enseñar a respetarme Cario hormiga Vaya para allá que soy tu capitán Vaya para acá Porque ahora yo estoy saliendo con ella Y no voy a permitir que siga abusando de ella Aclaremos un ratito Es muy toco ¿Tú China qué quisieras? Que él fuera quizás un poco más reacio digamos Con Israel Que no deje que se te acerque No yo creo que el chino me ayuda un montón Con el tema de Israel Antes por ejemplo Israel me fastidiaba más Si se podría decir Pero ahora el chino me defiende Y ya no me bota a la piscina Lo botan a él No mentira Fuera de cámara Esto se habló con Israel Sobre este tema Del abuso Amigos Bueno de todo Somos bien amigos Así que En sí no es una cosa de maldad Israel es un niño No lo hace de malo Lo hace de niño Es travieso Le gusta fastidiar Pero no es nada personal No lo hace de mal no No lo hace de mal no